Pero nadie sabe Que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a rosa Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Que eres mala y de corazón perverso porque fijes no lo sé Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes Triunfana su derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente venenosa Y no tienes tu forma de mujer Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Que eres mala y de corazón perverso porque fijes no lo sé Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes Triunfana su derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente venenosa Y no tienes tu forma de mujer Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Pero nadie sabe, pero nadie sabe Otra vez Pero nadie sabe Oh yeah